Quiero respirar todo tu aire Quiero que me beses sin hablar Todo me lo dice en tu mirada A mí como tú no hay nadie más Dime lo que sientes, honestamente Porque el amor me decepciona No puedo leer tu mente Pero yo sé que tú no te quieres enamorar Dime lo que temes, dime lo que piensas Ya sé quién tú eres, aunque siempre tú me mientas Lo que quieres, si eso te interesa Nada más me entiendes, está muy mal de la cabeza Dime lo que temes, dime lo que piensas Ya sé quién tú eres, aunque siempre tú me mientas Dime lo que temes, dime lo que piensas Ya sé quién tú eres, aunque siempre tú me mientas Lo que quieres, si eso te interesa Nada más me entiendes, está muy mal de la cabeza Dime lo que temes, dime lo que piensas Ya sé quién tú eres, aunque siempre tú me mientas Lo que quieres, si eso te interesa Nada más me entiendes, está muy mal de la cabeza No te interesa No te interesa No te interesa